Hola que tal amigos de ZonaFood Bienvenidos a los pronósticos para el mundial de Rusia 2018 Y bueno, la emoción, el nerviosismo, la ansiedad Porque comienza ya esta fiesta del fútbol Que obviamente pues tenemos que esperar 4 años 4 muy largos años Desde el 2014 que terminó Brasil Con Alemania campeón Hasta el próximo junio del 2018 Cuando comience la justa mundialista de Rusia 2018 Y hoy vamos a hacer las predicciones, los pronósticos Ya con los grupos Ya podemos dar nuestros pronósticos Para ver quienes avanzan Y sobre todo, lo que más nos importa Quien será el campeón en este mundial de Rusia 2018 Y vamos a comenzar con el grupo A El grupo A conformado por el anfitrión Rusia, Arabia Saudita, Egipto y Uruguay El partido inaugural ya sabemos Arabia-Rusia Un grupo que es parejo, es cierto Pero que es un grupo con un nivel pues bajito Un nivel no tan exigente Pero a pesar de esto, bueno yo creo que el que avanza como líder Tiene que ser Uruguay No veo mayor problema para que no avance Pero ojo aquí, yo creo que aquí se da la primer sorpresa Y eso es que avanza Egipto Egipto de Mohamed Salah va a eliminar al anfitrión Rusia Así que para mí, avanza Uruguay y avanza Egipto Y los vamos acomodando acá como A1 y A2 En este caso, pues Uruguay va del lado izquierdo Egipto va del lado derecho Y así vamos a ir sacando los enfrentamientos de octavos de final Grupo B Portugal, España, Marruecos e Irán Aquí no hay ninguna duda Portugal y España van a estar del otro lado Marruecos e Irán Pues son un poquito más abajo Un escalón más abajo El partido de Portugal-España es el bueno Porque ahí se define quién es el líder del grupo Y quién es el segundo lugar Y eso puede definir mucho su camino Para mí, España avanza como líder Y Portugal se va como el segundo Y aquí ya tenemos los primeros frentes Uruguay contra Portugal Rusia contra España Grupo C Francia, Australia, Perú y Dinamarca Un grupo peleado para ver quién avanza en segundo Yo creo que Francia va a avanzar como primero Pero para el segundo Ahí está peleado Y el partido Perú-Dinamarca de la fecha 1 Va a ser el que defina para mí Pero yo creo que le veo más garra Más emoción Más fuerza al equipo peruano Así que para mí Perú avanza como C2 Y Francia como C1 Grupo D Argentina Islandia Croacia Y sí, otra vez Nigeria contra Argentina O este grupo Lo mismo que el C Argentina para mí avanza Pese a que entró llorando al mundial Pero no veo mayor problema Me gustaría ver quién va a pasar Entre Islandia, Nigeria O incluso Croacia Con Modric Y con Rakitic Yo veo que la emoción de Islandia El buen papel que hizo en la Euro Yo me voy por Islandia Así que Argentina D1 Islandia D2 Y ya está otro cruce Grupo E Brasil Suiza Costa Rica Y Serbia Este también lo mismo que los anteriores Brasil Va como E1 Pero quién es E2 Costa Rica ya fue Ya dio la sorpresa Tiene con qué pelear O sea, no se va a morir de nada Pero yo Yo creo que Serbia Es el clima que maneja Pero Suiza Suiza va a dar la sorpresa Y avanza Como E2 Grupo F El grupo de México Alemania Suecia Y la República De Corea del Sur Un grupo Híjole Para muchos es el grupo de la muerte Para muchos Porque es un hecho que México Es un equipo poderoso Que México es un equipo competitivo Alemania obviamente va como F1 Pero yo creo que México México entra como F2 Grupo G Bélgica Panamá Túnez E Inglaterra Los belgas Ahora sí como dicen Son belgas Y van a pasar en G1 Pero Panamá Túnez E Inglaterra Híjole Yo tengo la duda Si Panamá puede dar la sorpresa o no Pero yo creo que los ingleses Los ingleses van a avanzar como G2 Y por último El grupo H Polonia Senegal Colombia Y Japón Un grupo también competitivo Parejo Los colombianos para mí avanzan como H1 Yo creo que los polacos Nomás por tener a Lewandowski Avanzan como H2 Y ya tenemos los octavos de final Ya se formaron las llaves Uruguay Portugal Francia E Islandia Brasil México Bélgica Polonia España Egipto Argentina Perú Alemania Suiza Y Colombia Contra Inglaterra En el Uruguay Portugal Yo veo un partido Muy 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 parejo No me sorprendería Que se fuera la largue O que incluso se definieran penales Portugal Tiene a Cristiano Ronaldo Es el actual campeón de la Euro Pero Uruguay Con esa garra Con ese fútbol que tiene Yo creo que va a ser un partido Insisto Muy muy parejo Y yo creo que Uruguay Uruguay avanza a cuartos de final España Contra Egipto Aquí no hay mayor duda España España avanza A cuartos de final Francia E Islandia Una vez más Los franceses Contra Esta Equipo Revelación Que es Islandia Pero yo creo que como fue en la Euro Francia Elimina a Islandia Argentina Perú Si Perú Tiene una chance De avanzar Es contra los argentinos Que los conoce Que sabe quiénes son Que sabe cómo juegan Que ya los ha enfrentado Pero Yo creo que Argentina Argentina Por el simple hecho de tener a Messi Aunque Perú No la va a vender fácil Perú no la va a vender fácil E igual que Uruguay Puede que se vayan a la largue Pero Argentina Avanza A cuartos de final Brasil México Otro partido Pues muy interesante Va a depender mucho Cómo llegue anímicamente México Cómo haya avanzado Pero el Brasil Es el favorito Y Brasil Brasil avanza A cuartos de final Alemania Suiza No hay duda Alemania Bélgica Contra Polonia Un partido parejo A lo mejor sin mucho reflector Pero muy muy parejo Yo creo que los belgas Avanzan A los cuartos de final Y por último Colombia Contra Inglaterra Otro partido Que va a ser muy parejo Que yo pienso Que se puede ir a la largue Y para mí Colombia Avanza Así que ya tenemos Los cuartos de final Uruguay Francia España Argentina Brasil Bélgica Y Alemania Contra Colombia Cuatro Europeos Cuatro Sudamericanos Vaya partidos Tenemos Uruguay Francia Uruguay Yo pienso que hasta aquí se queda Pero que la va a vender muy muy cara Muy muy cara Pero Francia es Tiene más técnica Tiene más calidad Jugador por jugador Francia Francia avanza a la semifinal España Argentina Que difícil Que difícil Que difícil Que difícil Porque España A lo mejor Ya no es el mismo Que fue el campeón del mundo Ya es una generación distinta Argentina Sigue dependiendo mucho De Leo Messi De que salgan una buena tarde Pero Leo Messi Siempre se ha achicado En los momentos importantes Y creo que si se da Esta eliminatoria Pues Argentina va a depender Mucho de lo que haga Messi Y si Messi se achica Yo creo que España España avanza A la semifinal Brasil Bélgica Bélgica Es un equipo bueno Es un equipo atractivo Pero No es rival para Brasil Brasil avanza A la semifinal Alemania Colombia Lo mismo Colombia Pues va a ser la Bélgica Puede que llegue A esta instancia Pero Alemania Alemania es Alemania Alemania avanza A la semifinal Semifinales Francia Brasil España Alemania Vaya 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 Partiditos Tenemos Los últimos Los últimos campeones del mundo Solamente falta Italia Francia en el 98 Brasil en el 2002 España en 2010 Y Alemania en 2014 Insisto Solo falta Italia Porque no llegó Final del 98 Ay diosito santo Francia Brasil Brasil con Con una buena generación Con Coutinho Con Neymar Y Francia Un equipo ordenado Pero yo creo que Brasil Brasil llega a la final Alemania España Alemania Pues es un equipo formado Un equipo con buena Segunda generación O la generación que viene abajo O la generación B Y España Pues va apenas cambiando Esa generación Va a ser un partidazo Yo pienso que puede ser el partido del mundial Pero para mi Alemania Avanza la final La gran final Brasil Alemania Brasil Espectáculo El yoga El yoga bonito Pero Alemania El liderazgo El carácter El buen fútbol Y para mi Alemania Alemania será bicampeón del mundial El yoga bonito Pero Alemania Pero Alemania El liderazgo El carácter El buen fútbol Y para mi Alemania Alemania será bicampeón del mundial Será campeón en Rusia 2018 Así que pues aquí están los pronósticos Las predicciones Participa Haz las tuyas ¿Quiénes crees que avance? Comparte este video si te gustó Ya sabes Suscríbete al canal ZonaFood Activa la campanita Para que te lleguen los videos En cuanto se han subido Pues sígueme en las redes sociales Eddy Rodríguez de un bajo uno En Facebook Eddy Rodríguez la página Y nos vemos Nos escuchamos En la próxima